Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este viaje a Senegal en grupo con ojos de mujer y la idea ha sido un viaje para mujeres con mujeres y para ir a ver qué hacen las mujeres sobre todo en Senegal. Los esenciales, vamos a empezar por los basics. Del 5 al 19 de marzo, estas son las fechas, son 15 días. Durante todo el viaje os vamos a acompañar a las aventureras que queráis venir a vivir esta experiencia realmente muy 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 especial con Omar, con Embay y conmigo. Vamos a ir a ver básicamente a cuatro etnias. Pensad que Senegal tiene 15 etnias diferentes. Nosotros vamos a tener un contacto absolutamente directo con las cuatro etnias que veis aquí, la Serer, la Peul, la Vedic y los Diola. La etnia Peul es la más extendida en toda África occidental. Los Serer y los Diola, digamos que son las dos etnias más oscuras que hay en África. Y luego los Vedic, a mí me gusta, luego os lo explicaré, me gusta compararlos con los Amish de Senegal. Es una etnia también muy cerrada, muy pequeña, porque realmente están sobre todo en la zona de País Vasari, pero que es muy interesante conocerlos. Vamos a ver poblados Serer, Vedic, Peules, Diola, los vamos a ir a ver y vamos a participar en proyectos. No solo vamos a ir a ver, porque ver está muy bien, pero hacer todavía está mejor. Entonces creemos que es muy interesante poder compartir actividades, sobre todo con mujeres, con grupos de mujeres, con los que ellas nos van a enseñar qué es lo que hacen, pero nosotras también vamos a poder hacer con ellas. Y aquí son todas las regiones de Senegal. Se llega volando a Dakar, pero realmente no es Dakar. Antes el antiguo aeropuerto que tenía Dakar era Dakar, pero ahora está situado equidistante, pero más cerca de Embur. Por tanto, como el primer sitio que iremos es a Embur, el recorrido del aeropuerto a Embur es bastante liviano, porque si no hay tráfico puede ser de media hora, tres cuartos de hora, no hay que pegarse un gran recorrido. Y ya estáis en una zona muy tranquila para empezar el viaje. Básicamente, para que os hagáis una idea, la zona de Dakar, veis allí Dakar-Ties y luego Embur, pues empezaríamos en esa zona, en la zona de Embur, para ir a parar a la zona de Fatik, la zona de Fatik que es la parte del delta del Simisalu, y luego ya desde ahí nos vamos, como si quisiéramos ir a la parte posterior de Gambia, hasta Tambacunda. Luego lo veremos, ¿eh? Tambacunda es un poco como el distribuidor, porque desde Tambacunda bajamos a la zona de Kedugú, Kedugú ya es la zona que hace frontera con Mali, allí está Mali, y en la parte de abajo está la antigua Guinea, Conakri, hoy Guinea. Lo fantástico sería poder hacer Kedugú-Cigún-Chore en línea recta, pero cosas que pasan, no hay carretera. Por tanto, hay que remontar de Kedugú a Tambacunda y luego vía Kolda llegar a Ciguin-Chore, que es la capital de la Casamans. Entonces, ahí estaríamos a metros de la frontera con la Guinea-Bissau. El primer día, todos los vuelos generalmente que vienen de España llegan por la noche. En marzo, la diferencia horaria con Senegal es de una hora, como ahora. No hay todavía el cambio de horario para ponerse a dos horas en verano. Por tanto, no hay jet lag, se viaja en unas cuatro horas y media, cinco de ida, la vuelta es un poquito más corta, pero es un... a ver, desde Barcelona no está tan lejos. Lo primero que vamos a hacer, una vez ya estemos en Embur, se duerme, se descansa, y al día siguiente empieza realmente el viaje. Empezamos, esto es una arpillera, así ya las vais viendo. Vamos a ir a visitar a Isatu, a Georgette y Alain, al póster de Santé de Loulis-Benteñé. Este es un pequeño centro de salud, regentado por estas tres mujeres, una enfermera, una comadrona, digamos, como las que tenemos aquí, una comadrona titulada, y Isatu es la comadrona tradicional, aquella mujer que lleva atendiendo partos desde siempre, y por tanto es la referencia de casi todas las mujeres de la región. Directamente a la isla de Joalfa Dius. La isla de Joalfa Dius se conoce como la isla de las conchas, y realmente toda la isla son conchas, o sea, caminaremos por conchas. Está puesta siempre como ejemplo de convivencia de las dos religiones, ya sabéis que Senegal es un país musulmán, aunque hay un 10% de cristianos. En Joalfa Dius no solo conviven, igual que en todo el país, sin ningún problema en vida, sino que también conviven en el cementerio, y es un cementerio mixto, católico-musulmán. Camino de ir hacia el Sinisalum, pararemos en el Baobab sagrado de Fadial, en el que nos explicarán los griots, que son los cuentahistorias que hay en Senegal, el poder sagrado que tiene el Baobab allí. No lo voy a explicar yo, porque si no, no tendría gracia. Faoye está en el Sinisalum, en el del de la Sinisalum, delante de una magnífica laguna, en la que dormiremos en estas cabañas. Se come muy bien, lo regenta una mujer, Cádiz, es una buena conversante, se puede hablar con ella a la hora de la cena, y entonces pasaremos ahí la noche. Al día siguiente nos despertaremos, quien quiera se puede despertar a ver salir el sol en la laguna, es un gran espectáculo, hay que madrugar un poco, pero lo que haremos será despertarnos y cogeremos una barca, cruzaremos la laguna y nos iremos a la isla de Saco. En Faoye la población es serer, como en Baigo. Casi todos son serers, se cruza la laguna y vamos a ver el pueblo serer de Saco, en el que nos explicarán cómo viven los serers en el delta de El Sinisalum. Aquí ya nos toca carretera, porque como habéis visto en el primer mapa, Tambacunda, pues hay que pegarle a la carretera, pero intentaremos que en los trayectos podremos hablar de lo que hemos visto, podremos preparar al día siguiente, aprovecharemos para conocer la música senegalesa y por tanto llegaremos a Tambacunda, que este es el relé de Tambacunda, para relajarnos quien quiera en la piscina, cenar y empezar ya a entrar, para mí, en una de las grandes zonas que tiene Senegal, que es el País Basar, la única zona montañosa de Senegal. Pero antes nos espera una sorpresa, que es cruzar el Parque Nacional de Neocolocova. El Parque Nacional de Neocolocova realmente también es la vía por la que sale toda la mercancía que viene de Mali hacia Dakar y cruzan todo este parque, que si no hay mucho tráfico, encontraremos estos monos que te saludan en la carretera y hay muchos, por tanto, podemos tener la sorpresa de encontrarnos con monos. Cuando nos despertemos en el relé de Tambacunda, nos iremos a ver el taller de Marie. Marie es la mujer que hace estas muñecas. Estas muñecas, veremos cómo las hace, todas empiezan en un trozo de madera y todo lo hace a mano, todo lo cose, lo que son los pendientes, las pulseras, si os fijáis, ahora os las paso, aquí lleva grano. Por tanto, digamos que será muy interesante ver cómo ella las cose a partir de un trozo de madera y, evidentemente, quien quiera podrá llevarse de recuerdo una de estas maravillosas muñecas de Marie. Y entonces llegaremos a uno de mis sitios favoritos, que es el mercado de Kedugú. Cuando lleguemos al mercado, lo visitaremos, pero sobre todo iremos a ver a Valde. Valde tiene una tienda de telas y allí podremos ver los diferentes tipos de wax. Sabéis que el wax es la tela africana por excelencia, wax quiere decir cera. Y con él veremos los dibujos, las texturas, os explicaremos qué significan. Este es el poblado Vedic de Andiel. Los poblados Vedic están en la montaña, están arriba, porque los Vedic son los Vedic con los Vedic. Los Vedic es una etnia que huyó de Mali a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, huyó de la musulmanización, no querían ser musulmanes. Entonces, corrieron por las montañas, porque os he dicho que es la única zona montañosa, y crearon sus poblados arriba de las montañas. No hay manera de llegar en coche, solo se puede llegar subiendo la montaña. Andiel, no os preocupéis, es media hora y accesible. Lo que veis ahí es una iglesia, es una iglesia circular, igual que las casas de los Vedic, porque ellos se definen como cristianos animistas. Y lo demás ya os lo explicaremos allí. Iremos a comer con las mujeres del proyecto NASGARA. Este proyecto es de la Asociación Camina Senegal. Se inició como el proyecto Enebra-Badalona-Senegal, porque se hace con la Fundación Ateneus-Sanraok en Badalona, hoy en día ellas están constituidas en una cooperativa que se llama NASGARA. NAS quiere decir Enebra en Wolof, y GARA quiere decir Enebra en Pular, o Fulani, que es la lengua que hablan los peulen. Y entonces luego ya vendrá el momento de probar de hacer con ellas una muñeca de arpillera, de hacernos a nosotras. Esta arpillera que veis aquí, que la he traído también para que la veáis, esta fue la primera arpillera que hicimos juntas en abril de 2019, que en el vídeo que estaba antes. Y cada una de las muñecas es una de las mujeres de Ibel. Pero esta arpillera estaba allí, la traje yo ahora en octubre, y ellas saben quién es quién. Ellas saben que esta es Aisatu, Fatu, Kadidia, Yaneba, Jiva... Ella se reconoce, y yo también, yo soy la que estoy cosiendo en medio la única blanca. Estas ya son arpilleras que hacen las mujeres de Ibel. Todo está hecho a mano y todo explica sus actividades diarias, lo que hacen. Por tanto, pasaremos con ellas una tarde, comeremos, nos explicarán la comida y luego nos pondremos a hacer las muñecas, quien quiera, quien no quiera, no está obligada, pero en principio la idea es acabar haciendo tu arpillo, ¿no? Tu buena arpillera. Y iremos a la cascada de Dindifelo. Es brutal. Y aquí, quien quiera, se podrá bañar. Es una colada basáltica de 80 metros. Es un paraíso escondido. Volveremos ya camino a De Tambacunda. En función de cómo vayamos de tiempo, si podemos, pararemos en Guasadubú. Esto es dentro de Neocolocova. Y quién sabe, igual tenemos la suerte de ver hipopótamos en el río Gambia. Vamos a ir hacia Colda, que sería ese punto intermedio. Y allí nos vamos a ir a conocer a la cooperativa Dego. La cooperativa Dego son unas mujeres que se dedican también a la costura, con máquinas de coser. Hacen muchos productos, nos los van a enseñar. Y son mujeres con diversidad funcional. Son mujeres discapacitadas. Y ellas nos van a enseñar, incluso vamos a poder hacer un pequeño objeto con ellas, con tela wax. Dormimos en Colda. Nos levantamos. Y ya nos vamos hacia Siginchor. Siginchor es la capital de la Casa Manz. Es una ciudad colonial que visitaremos. Al día siguiente nos vamos a ir a Osui. En Osui vamos a ir a ver también el mercado. Esta vez nos fijaremos ya no tanto en las telas, que también hay, pero nos fijaremos en lo que es la venta de producto fresco. En la Casa Manz tienen rey. Es el rey de la Casa Manz, es el rey de Osui. Cumple una función de aquello de poner par. El 12 de marzo nos vamos a ir a ver a la cooperativa Calamiso. Luego daremos una vuelta en bicicleta. Porque ya os he dicho que en Casa Manz están los arrozales. Vale mucho la pena pagarse una vuelta en bicicleta. Y luego llegaremos al pueblo con la bici de Ediú. Esta es la maravillosa, espectacular Isla Dech. Parece que estás en el Caribe. Llegar con la piragua es... Bueno, realmente te quedas sin habla. Porque dices, esto está aquí. El trayecto es cortito, no son tres horas de piragua. Que está bien la piragua, pero hay un momento que también ya te cansas. Son unos 20 minutos y llegamos aquí, que es el frontal de la isla. Allí encontramos a las mujeres del proyecto Enhebra. Hoy en día ya se llama el proyecto Nas Café. Nas vuelve a ser en Hebra, en Wolof. Y Café es en Hebra, en Riola. Por tanto, tenemos Nas Gara, en Ibel, y Nas Café, aquí. Estas mujeres, como veis aquí, cosen arpilleras también, eso también lo hacen. Pero ellas cosen unos pajaritos que sirven para poner las agujas. Por tanto, también trabajaremos con ellas un rato después de ver la isla, después de ver al fetiche. Veremos al fetiche antiguo, pero veremos al fetiche. Nos explicarán lo que hacen, cómo viven, a qué se dedican ellas. Y luego comeremos. Y por la tarde pasaremos un rato siendo con ellas, quien quiera. Quien no puede hacer una maravillosa siesta debajo de las palmeras. Que eso también está bien, pero esta es un poco la idea. Estas son las arpilleras que cosen estas mujeres. Estas mujeres cosen muy bien. Y como veis, en la primera representa a una mujer sacando agua del pozo. En la segunda hay la mujer con la piragua, porque recogen ostras en los manglares. Y finalmente suben a coger cocos. Bueno, seguimos en la Casamans. La Casamans es diola. Los diolas son animistas. Son un fetiche. Por tanto, hay que conocer esa cultura animista. Y llega el día de ir hacia Cabrús y hacia el Museo de Bucot. Al día siguiente nos seguimos quedando en la Casamans. Y es el día que vamos a hacer Diembereng, Dieken y Capesquirre. Diembereng. La playa salvaje. Espectacular. Bueno, ya nos queda poco. Estamos en el día 18. En el día 18, como veis, nos tocará hacer kilómetros, porque nos tenemos que acercar a Gambia. El viaje ya está tocando a su fin. Y nada, el día 19 ya nos levantaremos en Abené, que es ya uno de los últimos pueblos de Senegal. Visitaremos Cafurtín y ya nos tocará, con mucha tristeza, irnos al aeropuerto, a Banchul, y volar por la noche para llegar a España el 20 de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!